Para hacer el cambio de la batería del coche de policía, tenemos que lo primero que hacer es quitar los tornillos que sujetan el asiento, que serían ya uno aquí y el otro aquí. Una vez que lo hayamos quitado, simplemente sacaríamos el asiento y nos encontraríamos la batería. Sujeta por el cubrebatería, sería quitar esta pieza, que como veis lleva aquí un tornillo y aquí otro, desenchufaríamos los cables de la batería, colocaríamos la nueva, la nueva batería llevará aquí un pegote de silicona, para poder introducir el cable rojo de nuevo, tendría que quitar el pegote de silicona, haciendo un poquitín de fuerza con cualquier destornillador plano. Y simplemente volveríamos a conectar el negro con el negro y el rojo con el rojo. Y para comprobar que lo hemos hecho bien, le podemos dar al contacto al coche, y veríamos que el coche ya está encendido y que el cambio lo hemos hecho correctamente. Y luego la operación contraria, volver a colocar el asiento y atornillar. Siempre aconsejamos que aunque para el cambio de batería, no consuma la batería que tiene. Haga una carga completa de 6 a 8 horas.